El tema de la charla está relacionado con las escalas de tiempo. Voy a intentar enseñaros hasta qué punto sabemos qué escalas de tiempo son las que son relevantes para la evolución del relieve de nuestro planeta. Voy a hacer esto distribuyendo la charla en las siguientes secciones en forma de preguntas. ¿Cómo se forma el relieve de la Tierra? Primero, conceptos generales de cuáles son los procesos. Algunos de ellos ya estaréis familiarizados con ellos. Y si este relieve se forma de manera abrupta, catastrófica o de una forma gradual. ¿Qué causan las inundaciones? Os enseñaré unos cuantos ejemplos de mega inundaciones. Inundaciones que no son meteorológicas, se forman por otros procesos y son de escalas mucho mayores que las que estamos acostumbrados históricamente. Y a continuación, espero tener suficiente tiempo para enseñar un caso concreto, específico, donde las cosas suceden a la vez de forma rápida y de forma lenta en lo que es la formación de la cuenca mediterránea. Bueno, yo creo que quien más quien menos está acostumbrado, está familiarizado con esta imagen, que un poco sintetiza lo que es la tectónica de placas. Y quien más quien menos ya ha escuchado alguna vez en clase que el relieve de la Tierra es el resultado de la interacción de estos procesos tectónicos, la subducción de placas unas bajo otras, la formación de montañas debido a la compresión o a la colisión entre estos distintos dominios, estas distintas placas que se mueven sobre la superficie de la Tierra. Todos estos procesos son, el vulcanismo, son responsables de la formación de relieve, es decir, de la formación de diferencias de elevación entre unos lugares y otros de la superficie del planeta. Este concepto, que ahora nos parece tan familiar, en realidad fue el fruto de una evolución muy larga de cientos de años de desarrollo de la geología, partiendo en el siglo XVII de conceptos tan básicos como el principio de superposición, que dice una cosa tan básica como que las rocas se depositan de abajo a arriba, los estratos más inferiores suelen ser los más antiguos y se van sucediendo, conforme avanza el tiempo, las secuencias de estratos más modernos. Esto sería lo que se llama el principio de superposición. Otro principio muy básico que solamente se logró consensuar a lo largo del siglo XVIII, más bien, es el principio de superposición faunística, que dice otra cosa tan sencilla como que los fósiles que se encuentran en una capa de sedimento, en un estrato, tienen la misma edad que los sedimentos y que el proceso que depositó esa capa de sedimento en aquel momento. Es decir, que si identificas un fósil en un estrato en un continente y te vas a otro continente y encuentras el mismo fósil, esos dos estratos tienen la misma edad. Y finalmente otro principio que también corresponde a esas épocas iniciales del desarrollo de la geología es el principio de uniformitarismo o gradualismo, que básicamente lo que dice es que el presente es la llave al pasado. Es decir, que los procesos que vemos hoy en día generando relieve y destruyendo relieve son los mismos que han estado actuando a lo largo de la historia de la Tierra, a menos que tengas indicaciones para decir lo contrario. Y este es un poco el que va a centrar la charla que comienza ahora. Es gracias a este tipo de avances en la estratigrafía, aceptar estos principios y correlacionar entre los estratos que se ven en unas regiones y otras, que se llegó al concepto de tiempo y edad de la Tierra. Esto ya nos estuvieron hablando en la primera conferencia, pero básicamente al correlacionar los fósiles y los estratos en distintas regiones uno se puede hacer una idea de cuál es la secuencia temporal y qué tipo de especies son las que van evolucionando a lo largo del tiempo. Cuando llegaron los métodos de datación absolutos, generalmente usando isótopos de ciertos elementos, es entonces cuando se le puede poner un número absoluto, un número concreto, a todos estos estratos que ya habían sido identificados anteriormente por los sedimentólogos. Y gracias también a esta correlación fue cómo llegó a posteriori, ya en el siglo XX, la idea de la tectónica de placas, la idea de que todos estos continentes habían estado anteriormente unidos, porque era la única manera de explicar cómo algunos animales terrestres podían encontrarse a ambos lados de lo que actualmente es el Atlántico, o tanto en la Antártida como en el continente indio, África, etc. Y solamente una vez la estratigrafía, esta relación entre las edades de las capas y las secuencias y la correlación entre continentes estuvo más o menos bien establecida, es cuando llegó la edad dorada de la tectónica. La tectónica se dedicó a identificar cómo a veces estas capas de sedimentos están afectadas por fallas que las deforman, y si conoces la edad, o al menos la edad relativa entre estas capas, puedes deducir cuál es la secuencia que da lugar a patrones de fallas como estos que veis aquí. En casos más complejos o más grandes de escala, como este que vemos en la pantalla, estos son los Pirineos vistos más o menos desde un satélite situado encima del Cantábrico, que sería esto, Barcelona está aquí, y este es un típico orógeno de colisión continental entre dos continentes, Iberia y Europa, y al colisionar, veis por ejemplo que aquí se ve un patrón muy bien desde el satélite que consiste en que el lado francés, el lado norte de los Pirineos apenas tiene propagación de la deformación, la deformación la podéis ver en forma de relieve en la parte frontal norte del Pirineo, mientras que en el lado sur la propagación de estas fallas hacia el interior de lo que sería la cuenca del Ebro, es mucho mayor. Esto se ha estudiado de muchas maneras, os enseño un ejemplo de este señor, es el profesor Maraviei, él es un experto en modelos de análogos, que lo que usan es arena y una serie de dispositivos con un motor que va produciendo un empuje, un acortamiento entre las dos placas simulando la subducción de un continente y la arena, conforme se produce este acortamiento, se va deformando y va reproduciendo las típicas estructuras que los geólogos, los tectónicos estructurales ven en el campo cuando se van a estudiar esta distribución de fallas. Bueno, os enseño esta imagen de este señor de 1892 solamente para enseñaros de que esta técnica, aunque sigue utilizándose actualmente, en realidad fue desarrollada muy en los principios de lo que era el desarrollo del concepto de la tectónica y de la deformación de los orógenos. Actualmente, digamos, el concepto de la tectónica de placas está totalmente aceptado, no solamente porque conocemos la distribución con mucha precisión, la distribución de terremotos a escala global, vemos por ejemplo que cuando una placa subduce bajo otra, la profundidad de los terremotos sigue el plano de falla, lo vamos a ver en la siguiente imagen, y otro método que ha confirmado, que ha dado mucho detalle sobre esta teoría de deriva continental y tectónica de placas, son las medidas de GPS de alta precisión, que son simplemente GPS que pueden resolver hasta movimientos de un milímetro o menos, incluso, y gracias a esto tenemos una idea muy precisa de las direcciones en las que se mueve cada continente. Este era el lugar que os estaba enseñando en la imagen anterior, aquí tenéis la placa pacífica, hundiéndose bajo la placa australiana, y esta imagen es el resultado de invertir los tiempos de llegada de terremotos, de estos terremotos y otros terremotos a escala global, y en función del tiempo que tarda la señal de cada uno de esos terremotos en llegar a una red de estaciones situada en la superficie, se puede deducir, se puede invertir la distribución de velocidad en todo el manto terrestre. Gracias a eso, pues, puedes visualizar la forma que tienen, en este caso, la placa tectónica del Pacífico. Pero, ¿qué pasa en la superficie? ¿Qué es lo que está interaccionando en la superficie y qué es lo que está compitiendo contra estos procesos tectónicos en la superficie? Bueno, este es un resumen muy rápido lo que voy a intentar hacer, pero básicamente la idea de los procesos de erosión, la idea fundamental que a mí me costó bastante entender es que al final los ríos son los que mandan, los ríos son el proceso principal, el principal medio de transporte de masa desde las zonas elevadas hasta, generalmente, el mar o un lago. Entonces, el río, a la vez que va transportando el material fruto de las rocas que se van produciendo en los lugares elevados, por ejemplo, a través de deslizamientos de roca o a través de avalanchas o a través de debris flow, todos estos productos que se llevan a los canales de los ríos son transportados por este y el río los utiliza para incidirse y para encajarse progresivamente en el relieve que ya existía. Y es el río que al bajar, al incidir en el terreno que le rodea, reactiva todos estos procesos que acabo de mencionar y que le alimentan. Es decir, al encajarse el río aumentan las pendientes de las laderas y reactiva los procesos de landsliding, que son todos procesos gravitacionales. Es decir, lo que al final, la fuerza que al final empuja todos estos mecanismos es la gravedad. Es lo que hace que el agua descienda, es lo que hace que el agua arrastre los materiales, los sedimentos y es lo que hace que todos estos procesos que he mencionado alimenten el río con ese material. O sea, reconocer esto en el campo llevó, a finales del siglo XIX, llegó al reconocimiento de lo que se llama el ciclo de Davis, que es una idea que ahora puede parecer simple, que es que los relieves, si no hay nada que los fuerce a deformarse o que esté generando nueva topografía, nuevos relieves, nuevas diferencias de elevación, los relieves tienden a estar planos. Y cuando algo lo eleva, el relieve, o cuando baja el nivel del mar, es decir, cuando hay un movimiento relativo, una generación de nuevos relieves, sea por una fuerza tectónica, por ejemplo, entonces la red fluvial tiende a encajarse, a erosionar, a hacer valles, a transportar ese material a donde sea, en el caso que he dicho, al mar, y finalmente, cuando cesa esta generación de nuevos relieves, a volver a aplanar el terreno y a regresar un poco a la situación natural inicial. ¿Dónde es el lugar del mundo donde os esperaríais encontrar la tasa de erosión más elevada del planeta? Pues, si la erosión depende de los gradientes de elevación de las pendientes, pues, donde hay más elevación es en el Himalaya, y esto correspondería a la esquina oriental de la cordillera Himalaya, y se trata del río Changpoh, aquí es donde se ha medido la tasa de erosión más alta del planeta, es de un centímetro anual, pero, y fijaros también en esta imagen, las laderas tienen una pendiente espectacular, y esto es porque el río se está encajando tan rápidamente en medio de estas montañas, que los procesos de ladera, es decir, los deslizamientos de tierra y las avalanchas de roca necesitan tener una pendiente muy elevada para que consigan esos procesos ir a la misma velocidad a la que se está encajando este río, es decir, el río, de nuevo, manda sobre lo demás. Todos estos procesos que he enseñado hasta ahora dan una visión un poco gradual de las cosas, es decir, el relieve se va gradualmente desgastando, y va alcanzando un estado de planación, y luego viene algo tectónico, levanta todo, vuelven a encajarse los ríos, genera relieve, y al final se vuelve a aplanar otra vez todo cuando cesan estos movimientos tectónicos. Esto representa un poco la visión gradualista de la evolución del relieve. Una de las controversias que más tiempo ha sobrevivido en las ciencias de la tierra, diría, en geología en general, es el enfrentamiento entre los gradualistas y la gente que era llamada catastrofista, el catastrofismo. Y esto viene precisamente de estos principios que os he dicho al principio, que costó tanto tiempo consensuar entre la comunidad geológica, estos principios que nos parecen ahora tan básicos. En esa época, la gente que se oponía a la adopción de esos criterios, del gradualismo, por ejemplo, era gente que lo que invocaba eran principios casi bíblicos, es decir, la creación, el diluvio universal y eventos que rayaban lo mitológico, aunque luego ellos fueran al campo e intentarán reconocerlo. Sin embargo, a partir de finales del siglo XIX, una serie de personajes, Cuvier, Bretz, luego los mostraré en más detalle, propusieron que el transporte de sedimento, no propusieron, sino simplemente empezaron a poner el acento en que el transporte de sedimento no se produce de forma gradual, sino que es un proceso enormemente episodico y que además hay inundaciones de todas las escalas posibles. Era gente que se dedicaba a reconocer episodios grandes que detectaban en el campo. Y lo mismo ocurre con la deformación tectónica, que todos sabemos que, al final, en lo que se concreta es en forma de terremotos, que son eventos muy abruptos. Por poneros ejemplos de cosas que suceden a muchas escalas, en vez de gradualmente en la Tierra. Esto es el nivel del mar. Por cierto, que el tiempo va hacia la izquierda. Pero si veis el nivel del mar a lo largo del tiempo, esto incluye todo tipo de frecuencias. Aquí es muy difícil encontrar un patrón de decir, no, esto más o menos es una oscilación armónica de una frecuencia de tanto, no, parece casi ruido. Y si haces un zoom y aumentas lo que pasa en el periodo que mejor conocemos, que son los últimos 3 millones de años, pues ves que la historia no mejora. Sigues teniendo unas variaciones donde es muy difícil encontrar patrones. Disminuye la amplitud de estos cambios de nivel del mar, pero aumenta o detectas, si haces estudios con mayor resolución, detectas cambios en el nivel del mar de mucha mayor frecuencia. Una de las fuentes o uno de los orígenes de estos cambios en el nivel del mar son los cambios en la órbita terrestre, lo que se llaman los ciclos de Milankovic. Estos cambios en la excentricidad de la órbita o en la inclinación, o el que es quizá más conocido, son los cambios precesionales de la órbita terrestre, sumados, producen curvas que se parecen a este tipo de periodos, a este tipo de escalas. Las otras escalas, las escalas de periodo más largo, siguen sin estar todavía bien identificadas. Y esto se ve en el campo. De hecho, estos ciclos de Milankovic, Milankovic era un señor checo que de profesión era matemático, y realmente de ciencias de la Tierra sabía muy poco. Pero cuando encontró una formulita para calcular cuál es la evolución de estos cambios orbitales y estos cambios de insolación que él predecía, simplemente resolviendo la ecuación de las ecuaciones newtonianas de la órbita terrestre, se fue a un geólogo y le dijo, oye, ¿esto sirve para algo? Y claro, el mundo de la geología lo adoptó inmediatamente, porque todas estas estratificaciones con una cierta periodicidad que se reconocen en muchos lugares en el campo, generalmente están controladas por esta ciclicidad, estos cambios orbitales cíclicos que descubrió Milankovic. Y eso, evidentemente, tuvo una utilidad muy práctica que es la de datar muchas regiones que antes no se podían datar. Si tienes una datación absoluta con alguna otra técnica, como paleomagnetismo o lo que sea, y identificas a qué tipo de ciclicidad corresponden estas rayitas, estos cambios de color y de dureza en los estratos, entonces eres capaz de ponerle una edad y extrapolar la edad hasta otros niveles. Y eso es la base de la geocronología, del ponerle números a las edades de los eventos geológicos. Bueno, esta multiplicidad de frecuencias ocurre tanto en inundaciones como en terremotos, en tsunamis, siempre en estos procesos, todos muy relevantes para redistribuir la masa en la superficie de la Tierra, y todos estos fenómenos, si miras al periodo de recurrencia que tienen, es decir, al tiempo que tardan en volver un evento de una magnitud determinada, todos presentan esta característica relación logarítmica entre, fijaros, la escala horizontal son en todos casos logarítmicas, están en años, y lo que está diciendo esta gráfica, por ejemplo, es que para tener un tsunami, en vez de un metro de altura, recibir un tsunami de 10 metros de altura, hay que esperar, en lugar de 9 años, pues hay que esperar unos 80. Es decir, cuanto más tiempo esperas, mayor magnitud va a tener tanto el terremoto, que ocurre en tu zona de estudio, como el tsunami en tu zona de subducción, o mayor va a ser la inundación, o la descarga máxima de agua, producida por una inundación. Es simplemente una cuestión de tiempo. Hay una distribución escalar de muchos eventos pequeños, muchas inundaciones pequeñas, muchos terremotos pequeños, y pocos terremotos y pocas inundaciones grandes. Y eso es algo que se repite en muchos aspectos, en muchos procesos de la naturaleza. ¿Por qué es esto importante? Pues porque la erosión resulta que es proporcional a la descarga de agua y es proporcional a la pendiente, a la pendiente del lecho del río. Ahora, lo que pasa es que hay un cierto valor crítico de descarga de agua por debajo del cual el río no produce erosión. Entonces, si tú la misma descarga de agua que lleva un río la distribuyes a lo largo de un año, lo que ocurre es que esta descarga crítica, el límite que necesita el río para empezar a activar, a mover las piedras y a erosionar el fondo, va a matar el efecto del río. Es decir, no va a producir ninguna erosión. Mientras que si toda esa descarga está concentrada en un solo día y es un día de inundación, entonces ese mismo agua va a ser capaz de movilizar esas herramientas, esas piedras, que son las que realmente erosionan el fondo y va a producir mucha más erosión. Es decir, que la misma cantidad de agua circulando por un río distribuida de forma distinta produce distintas tasas de erosión. Nada de lo que os he enseñado son mega inundaciones todavía. Mega inundaciones que son realmente. Mega inundaciones son eventos que son capaces de movilizar este tipo de, este tamaño de sedimento. Incluso en lugares donde no hay pendiente. Porque un ejemplo que habéis visto antes es un torrente de montaña donde la pendiente es importante. Entonces, menos cantidad de agua es capaz de movilizar rocas de mayor tamaño. Esto que veis aquí no. Esto es un río en una llanura. De hecho, es un plató magmático. Con lo cual, las pendientes son muy bajas. Y a pesar de eso, hay bloques. Esto lo descubrió Gilbert hace más de 100 años. Hay unos bloques que alcanzan un tamaño de 10 metros. Aquí tenéis a esta chica de escala. Y el hecho de que estos bloques estén redondeados, son bloques que en realidad provienen de este talud de aquí, arriba. Pero uno puede ver que han sido movilizados por el hecho de que están redondeados. Si te acercas a la pared, ves los mismos bloques, pero muy angulares. Y el tamaño, lo que te dice, es que para mover un bloque de 10 metros, pues necesitas un río con las pendientes que lleva este valle, necesitas una descarga, una cantidad de agua que supera el millón de metros cúbicos por segundo. Entonces esto, evidentemente el primer señor que propuso esto, pues le trataron de catastrofista. Y mucha gente que empezaba a estudiar estas cosas, al principio tenía que hacerlo con la boca pequeña. Esto es una comparación de las principales mega inundaciones que se han documentado. Básicamente el grupo azul corresponde a inundaciones, claro, las mega inundaciones necesitan una fuente de agua que no sea meteorológica. Ya he dicho que las inundaciones de origen meteorológico son estas que veis aquí, esta escala también es logarítmica, luego esto es alrededor de dos órdenes de magnitud, dos ceros menos que las mega inundaciones de las que os voy a hablar. ¿Cuál es la fuente esta adicional de agua que si no es meteorológica, ¿de dónde puede venir este agua? Suele venir o solo puede venir de lagos. En este caso son, en azul tenéis los lagos que se han producido por barreras de hielo, producidas cuando una lengua glacial bloquea un valle. En este caso son, bueno, aquí tenéis una cuenca tectónica, es un agujero creado por la tectónica y que ha permanecido sin rellenarse durante mucho tiempo hasta que se desbordó y produjo una inundación por desbordamiento de ese lago. Y así hay otros ejemplos. Fijaros que estamos hablando de hasta 20 millones de metros cúbicos por segundo. Entonces las que os voy a enseñar son estas dos. Bueno, estos serían los tipos que estaba mencionando antes. Una es la mega inundación de Misula. Quizá es la más conocida seguramente porque fue la que, digamos, cuando esta gente que estudiaba las mega inundaciones salieron un poco del armario y entonces se atrevieron a defender la teoría de que efectivamente lo que ahora es conocido como los channeled scaplands es un terreno, una vasta, una región enorme del estado de Washington. El estado de Washington es todo esto. Donde este plató magmático que os he enseñado antes ha sido completamente excavado por canales que solamente pueden ser explicados por unas descargas de agua del orden de esto que os decía. Millones de metros cúbicos por segundo. Pensad que un millón de metros cúbicos por segundo es como 10 Amazonas pero bajando por una pendiente importante porque el terreno que se encuentra es lo que surgió, lo que le apareció por el camino. No era un terreno previamente aplanado por millones de años de erosión. En este caso la fuente de agua el señor que descubrió este proceso el señor Brett no sabía dónde estaba. Él simplemente se había dedicado a estudiar todos estos lugares donde se percibía que había ocurrido una erosión en un periodo de tiempo muy corto. Por ejemplo este de aquí este es el mismo plató magmático al que me estaba refiriendo antes todo esto era originalmente plano esta pared continuaba de un lado a otro y toda esta regresión de la pared hacia el interior del plató es producto de una sola de un solo fenómeno erosivo que ocurrió en el plazo de una semana. Aquí por ejemplo podéis ver las ollas esculpidas por la caída de agua desde la parte superior a la parte inferior tanto en este como en esta olla y aquí lo interesante es ver que en el plazo de una semana lo que el modelo más afectado lo que dice es que esta regresión de más de dos kilómetros pues fue fruto de un único evento de inundación. Lo curioso de este lugar es que aquí no circula agua hoy en día no circula agua y antes de que ocurriera eso no circulaba agua este agua que veis aquí de hecho son embalses que para llenarlos tienen que bombear agua desde el río Colorado pero aquí no hay circulación no es un lugar donde de forma natural circule ningún río. ¿Cómo llegó este agua aquí entonces? Pues este era el señor Brecht al que me refería anteriormente el descubrí el primer la primera persona que documentó todas estas estas características erosiones de mega inundaciones y él como decía no tenía ni idea de dónde podía venir este agua. Este otro señor ese Pardy una vez se le acercó cuando en los años 20 Brecht empezaba a explicar la historia de las inundaciones de Misula y por lo bajinis sentándoselo al lado le dijo durante durante la propia conferencia le dijo yo sé de dónde viene el agua que te ha excavado todo eso pero pero como el digamos todo el establishment de la época era fervientemente gradualista y cualquier cosa que se saliese de eso sonaba digamos a herejía científica el hombre tardó 25 años en atreverse a publicarlo y solamente lo hizo cuando ese establishment del USGS en el caso este señor trabajaba en el USGS se jubiló fue así y cuando pasaron esos 25 años evidentemente todos los trabajos que había publicado este señor empezaron a recobrar un sentido nuevo y se empezaron a organizar expediciones o field trips visitas guiadas por él y por él a visitar no solamente estas características erosiones sino también los sedimentos del lago que este señor se pasó estudiando también toda su vida sin publicar que son el lago Misula si veis un zoom de esta imagen se pueden ver estos estas capas de sedimentos que se dataron y se correspondían con también el volumen de este lago se corresponde con el agua que hace falta para excavar las erosiones que habéis visto anteriormente evidentemente de la barrera no queda nada porque estaba hecha de hielo era una lengua glacial para los que hayáis visto Ice Age la película está básicamente basada en este fenómeno y una vez esta barrera de hielo se inestabilizó porque había demasiado agua acumulado en el lago que tenía detrás simplemente todo el agua salió como si no hubiera nada que lo detuviera estamos hablando de un lago que es unos 22 perdón unos 10.000 kilómetros cuadrados que viene a ser la tercera parte de Cataluña o sea que era una inmensa cantidad de agua y con una profundidad de 500 metros esto es lo que explica estas ah bueno una curiosidad es una de las rocas que arrastró esta inundación de Misula es un meteorito conocido con este nombre por los indígenas que tenía la particularidad de que estaba hecho puramente de hierro entonces bueno la gente que vivía allí antes de llegar los europeos lo adoraban le daban propiedades especiales y evidentemente luego llegó el hombre blanco y lo primero que hizo fue registrarlo y ponerle copyright y llevárselo al museo al museo de historia natural de Nueva York que es donde sigue todavía hoy en día y los indígenas de esta de la tribu que vivía en esta zona todavía tienen derecho a visitarlo sin pagar el la otra mega inundación que quería comentar es esta de de Altai aquí en este caso bueno realmente las las características que se observan en el campo son muy parecidas por ejemplo la presencia de estas gravas desordenadas es decir que han sido depositadas de una forma muy con mucha turbulencia eso se reconoce bien en el campo fijaros que estas gravas están aquí a esta altura sobre el nivel actual del río pero este proceso del que estamos hablando es muy reciente es decir aquí no ha dado tiempo a que el río se encaje aparte de lo que veis encajado en estos propios depósitos de inundación esta es la cantidad de incisión que ha habido en los últimos 17.000 años pero hace 17.000 años el hecho de que haya estas gravas que han sido depositadas en las laderas de estas montañas lo que dicen es que el nivel del agua no estaba aquí abajo sino que estaba pues digamos aquí a la misma altura en la que está tomada esta fotografía y esto teniendo en cuenta la pendiente regional de este río y teniendo en cuenta la altura y la anchura de este valle pues da el tipo permite reconstruir la magnitud de la descarga de agua que descendía por este río y que llega como decía a más de 10 millones de metros cúbicos por segundo esto es otro ice raft igual que el meteorito que habéis visto antes esta piedra no puede haber llegado aquí de ninguna otra manera ¿por qué está aquí? pues porque estos son depósitos lacustres todo en un clima muy frío en Altai y esta es la fuente precisamente del lago que alimentó la inundación de Altai que también fue producida por una barrera este lago también fue generado por una barrera de hielo esto que veis aquí son ripples ripples son perdón no sé la traducción son lo que veis en la playa producidos por las corrientes de agua y que van produciendo estas ondulaciones del mar de la arena perdón con la particularidad de que estos ripples que veis aquí tienen una longitud de onda de una longitud de onda una separación entre ripple y ripple de decenas de metros y una altura de varios metros también a partir de esta de estas magnitudes de la separación entre ripples y de su altura se puede deducir la cantidad la columna de agua que había en este lago y la velocidad de la corriente que generó los ripples entonces estamos hablando de un lago que tenía también cientos de metros de profundidad y que las corrientes no solo se pueden explicar si realmente ese lago había perdido su barrera para construir todo esto en su fondo este tipo de inundaciones ha sido también descrito en Marte y donde hay canales de magnitud mucho mayor que los que he enseñado anteriormente es decir es un tema que hoy está poco en duda durante la formación del Mediterráneo se produjo un evento de inundación muy rápido y que está relacionado con lo que llamamos la crisis de salinidad del meseniense es un fenómeno es una época del Mediterráneo en la que debido a su aislamiento al aislamiento de la cuenca Mediterránea del resto de los océanos la cuenca se desecó prácticamente y cuando se reinundó esto ocurrió en un periodo de tiempo muy corto de una forma muy abrupta mencionar que el Mediterráneo tiene un clima árido y eso es lo que hace que su salinidad la salinidad de sus aguas sea mayor que la del resto de los océanos y esto es debido a que básicamente llueve menos de lo que perdón llueve menos de lo que se evapora en su superficie entonces eso hace que se concentre más la sal hoy se conoce muy bien la circulación de sus aguas se sabe que hay una entrada de agua atlántica normal en la superficie a lo largo del estrecho de Gibraltar y una corriente profunda de salida que lo que hace es permitir la mezcla con el resto de aguas del océano si eso no ocurriera entonces lo que tendría es la concentración de la sal en el Mediterráneo hasta que comenzaría la precipitación eso es básicamente lo que ocurrió durante el mesiniense y es por eso que tenemos este tipo de depósitos de yeso puro que he traído aquí para el que quiera verlo un trozo de yeso cristalino igual que todo lo que veis en esta fotografía toda esta montaña está hecha de yeso puro es un yeso que solamente puede provenir de la evaporación de agua marina igual que este yeso precipitó también la alita la sal es más abundante todavía está presente es la sal más abundante en el agua marina y más o menos van en esta proporción que os he traído aquí es una proporción de 1 a 10 en peso esto correspondería más o menos a la sal contenida en unos 20 litros de agua entonces cuando el mediterráneo se aísla y se produce la evaporación de sus aguas todas estas sales precipitan este es el mismo tipo de cristal estas son unas minas de alita de sal común en Italia producen estas capas preciosas cada capa cada una de estas capas es un año de evaporación entonces veis que es un proceso que comparado con los procesos de sedimentación en la tierra va muy rápido y bien el momento en el que ocurre este aislamiento del mediterráneo es cuando se produce la aproximación entre África y la Eurasia es decir cuando colisionan estos dos continentes y aíslan el mar que queda atrapado en medio de los dos esto por cierto fue una idea que enseguida la escuchó un ingeniero alemán a principios de siglo y se dedicó se propuso ponerla en práctica este señor es Herman Sörgel el oyó de los primeros investigadores que trataban sobre los primeros geólogos que trataban este periodo del mesiniense oyó que esto había sucedido y dijo bueno esto lo tengo que hacer y se fue literalmente se fue al tercer Reich se fue a los primeros protolíderes mundiales del petróleo cuando Arabia todavía no era lo que era ahora pero ya comenzaba a comercializarse el petróleo estos grandes magnates le financiaron un montón de proyectos hizo películas sobre este proyecto que consistía en separar mediante una barrera artificial el estrecho de Gibraltar no sé si reconocéis aquí el peñón de Gibraltar y África con una serie de barreras que permitieran usar la energía eléctrica derivada de la caída de agua a través de esto en fin el proyecto era una locura porque entre otros muchos problemas lo que consigues con esto es en cuestión de un centenar de años hipersalinizar el Mediterráneo y destruir toda la fauna que tienes entre otros muchos problemas que pueden surgir evidentemente para pasar de una situación como esta la situación anterior a la crisis salina a una situación como esta la actual con una comunicación a lo largo del estrecho de Gibraltar una vez ya se ha producido la desecación de la cuenca mediterránea tiene que ocurrir algo que vuelva a llenar el Mediterráneo y es aquí donde estuvimos investigando un poco qué es lo que se ha producido que ha ocurrido en otros escenarios y entonces encontramos antes de hacer nuestro estudio un estudio anterior que había encontrado una serie de canales en el fondo del canal de la mancha unos canales de unos pocos kilómetros de anchura y unas decenas de metros de profundidad que los autores atribuyeron atribuían a uno de estos desbordamientos de un lago glaciar al final de la última glaciación según esta hipótesis de estos investigadores lo que proponían es que realmente las islas británicas solo se convirtieron en islas hace alrededor de 70.000 años cuando se produjo este desbordamiento y fue debido a la erosión producida por este enorme flujo de agua que estaba originado en un como siempre en un lago en lo que sería actualmente el mar del norte entonces esto hizo pensar que quizá en el Mediterráneo pudo haber pasado también lo mismo y la sorpresa fue encontrarnos que ya existían estudios hechos que habían sido hechos durante el planeamiento del túnel que debía comunicar África y Europa un proyecto que está completamente parado y se detuvo en los años 90 pero afortunadamente los geólogos de la empresa que se dedicó a hacer esto lo publicó en revistas científicas y de ahí es donde saco esta figura que lo que enseña es el problema con el que se encontraron a la hora de planificar este túnel el problema es la presencia de estos surcos erosivos son agujeros aparentemente excavados en el fondo marino del estrecho y ahora rellenos de materiales de los últimos 5 millones de años el mesiniense la crisis de salinidad de mesiniense acabó hace 5,3 millones de años y todos estos depósitos detríticos rocas es decir sedimento que está rellenando este surco es de edad posterior es decir que efectivamente podría ser que algo hubiera excavado durante al final del mesiniense hubiera excavado estos surcos y luego se hubieran posteriormente rellenado con sedimentos gradualmente ¿cuál era el problema que les ponía? pues que estos sedimentos son muy poco consolidados tienen muy poca consistencia y hacer el túnel a través de ellos al parecer encarecía mucho por el refuerzo que se tiene que hacer en las paredes del túnel encarecía mucho el precio el coste y la alternativa que era hacerlo más profundo pues también lo hacía demasiado demasiado caro bueno este mismo surco erosivo que se encontró en el lado occidental del estrecho de Gibraltar ha sido luego descrito lo hemos ido describiendo a lo largo de 200 kilómetros de distancia hasta lo que sería actualmente la costa argelina entonces bueno un poco la conclusión es que podría ser que el Mediterráneo al final de este periodo de desecación hubiera sido desbordado por aguas atlánticas y este proceso de erosión producido por las aguas entrantes produjera una cantidad de agua que se va incrementando a lo largo del tiempo haciendo su propio agujero de entrada cada vez más grande y estimamos que podrían haberse llenado el Mediterráneo en un periodo tan corto como dos años o menos es decir que los débitos de agua serían aún mayores que los que vimos en los que he mencionado relativos a las inundaciones de Misula y bueno esto es una recreación que hizo un amigo para sobre que intenta describir este clímax este momento en el que la entrada de agua está en su máximo nivel debido a que el Mediterráneo desecado todavía permanece muy bajo y el agujero que ha excavado este agua entrante ya es suficientemente grande como para permitir el agua masivamente desde el Atlántico pensar que como el Océano Atlántico en comparación con el tamaño del Mediterráneo es enorme es una fuente infinita de agua entonces lo que ocurre es que el agua tiene mucho tiempo para excavar un agujero enorme a lo largo del estrecho de Gibraltar sin que descienda el nivel del océano global con lo cual si el agujero llega a ser suficientemente profundo pues produce descargas de agua muy elevadas y lo dejo aquí perdón que me he alargado un poco más de lo normal con lo normal un poco más de lo normal Gracias por ver el video.